¡Súper listo! ¡Súper listo! ¡Súper listo! ¡Súper listo! ¡Súper listo! ¡Gracias! 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 ¡Un paso a tres, señores! sus pasacas un buenito un buenito como 6 minutos señores 6 minutos come on hook you up hook you up come on viga montrea un buenito come on come on ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Un buen listo! ¡Vamos! ¡Estámos en 4 minutos! ¡Vamos, Jordai! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Hey! ¡Demple! ¡Túl Juevito! ¡Vivo! ¡Túl Juevito! Son tres minutos, tres minutos de batalla ¡Viva! 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 Recuerda que hay acciones de tus velitos ¡Vamos! 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 ¡Última salida! ¡Última salida! ¡Vamos! ¡Última salida! 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 Última salida, tu coelito. Última salida. Tu coelito. Tira, 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 tira.